¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creía que íbamos en el avión grande. ¡Este es el grande! ¡Qué gracia, Alex Robert! ¡Se llama igual que el héroe de aventuras! Sí. Estronchante. ¡Voy a morir! Ahí sí que te doy la razón. ¡No! ¡No puedes decir eso! ¡Eres un héroe! Conviértete en el héroe de la historia de tu vida. ¿Quién eres? Yo soy Alex Robert. ¡Es imposible! Te ayudaré a encontrar a tu padre. ¡Agárrate, vamos! Hoy traeremos a mi papá a casa. Abigail Breslin. Jodie Foster. Gerard Butler. ¡Malditos tiburones! La isla de Nîm. Vale, vale.